qué tal volvemos con otro vídeo más adelante normalmente la mayoría cuando nos apuntamos al gimnasio es para ganar músculo yo al menos me apunté para eso cuando era un chaval entonces lo que queremos ganar músculo ganar volumen y qué hacemos muchas veces una etapa de volumen y vamos a contar un poquito cómo 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 hacerlo lo primero para el volumen ganar masa muscular lo que tenemos que hacer es entrenar duro sin entreno pues mucho que hagamos lo demás o aunque seamos química usemos lo que sea nada de nada o sea que el primero entreno el entero más efectivo en estas épocas el entero con sobrecarga y levantando cada entreno un poquito más de peso pero siempre con la técnica correcta notando bien el músculo que lo tenemos bien o sea cada entreno subir dos kilitos cinco kilitos un poquito más en cada entreno es lo que hacemos en cada entreno lo vamos haciendo incrementando los kilajes en cada entreno lo podemos apuntar en libreta o si no mentalmente luego aparte del entreno tenemos dos pilares más que serían la nutrición y el descanso el descanso importante dormir si puede ser las 8 8 9 horas al día y luego si vemos que un día estamos muy muy cansados tomarlo de descanso aunque no por valície sino porque de verdad el huevo te lo pida vale el otro campo es la nutrición que ahí es muy importante en periodos de volumen tiene mucha mucha importancia tenemos que cada día comer un poquito más o sea imaginaos que pesamos 80 kilos pues tenemos que meter entre 2 y 3 gramos de proteínas 2 gramos serían 160 gramos de proteínas que la podemos sacar de los alimentos de la carne del pollo de los huevos de los partidos de proteínas aminoácidos del atún pescado pero siempre nunca faltan esos 223 gramos de proteínas por kilos de peso corporal cada día a partir de ahí también jugaremos con los carbohidratos tendríamos que ir subiendo los bolotinamente mientras más de intensidad un poquito más de carbohidratos la patata el arroz la pasta un poquito de quizás de pan un poquito de fruta verduras pero tenemos que también utilizar los carbohidratos para ir subiendo ese volumen para ayudar a subir y importante también las grasas sin grasas ya os he dicho que para mí son muy importantes pero tienen esas grasas esenciales no saturadas aunque las grasas las podemos sacar también de la de la yema del huevo como vamos a comer bastante huevos para subir de volumen necesitamos de ahí sacaremos de la yema del huevo y sacaremos grasas aceite de oliva virgen extra del aguacate del salmón del atún y grasas esenciales que nos sirvan bien para nuestros propósitos en este periodo de volumen vamos a intentar comer lo más limpio posible no puedo estar en volumen vamos a ponernos todo todos cedos de comer ya pone comentó todo antiguamente pasaba mucho eso en los 80 90 la gente se ponía pero bien fondona se ponía bien llenito hoy en día se sube un poquito más limpio es lo que hay que hacer subir un poquito más limpio subir hay que ganar volumen porque si no el músculo no crece pero y controlando el espejo es tu mejor herramienta mejor que la báscula que la báscula tienes que ir pesándote que no subas más de medio kilo un kilo por semana más no porque si no ya sabes que va a ser grasa sí o sí y entonces el espejo te va diciendo si bien que te estás subiendo la cintura malo si lo que te sube el pectoral los brazos bien pero las piernas pero la cintura hay que controlarla bien que no se dispare si dispara luego va a costar mucho a bajarla sea muy importante controlar esa subida de volumen vamos a hacerlo por el boletino y sin prisa no un volumen lo queremos en un mes y en un mes queremos ponernos fuertes no no con calma aunque sean seis meses aunque sea un año pero se volumen que tenemos que el músculo no se ganan dos días cuesta mucho ganarlo entonces tenemos que ir cultivándolo cada día entreno muy duro subir subiendo los pesos la técnica muy buena algún día alguna técnica avanzada y la nutrición eso cada un poquito más de calorías un poquito más de alimentos pero poquito a poco las subidas muy paulatinas muy poquita a poco porque si no nos ponemos gorditos y subimos más de grasa que de músculo y luego a la hora de hacer dieta nos vamos a quedar fatal por eso hay que hacerla el volumen muy correcto hacerlo muy muy bien en esta etapa de volumen nos pueden venir bien los suplementos como siempre la proteína de suero que para mí es muy es un alimento también los suplementos a base de carbohidratos también el ciclo de estrinas también la creatina viene muy bien para subir de volumen la creatina es un suplemento muy 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 bueno muy esencial que viene muy bien para las vitaminas minerales y no saltando ninguna comida por favor no saltando ninguna comida si queremos ganar músculo ni saltarnos entrenos ni saltarnos comidas y dormir descansar no te vayas luego de fiesta y lo pierdas todo lo que has ganado durante la semana no hagas el tonto sabe ve mucha agua pero al menos 3-4 olivos de agua porque si no el cuerpo no funcionará igual y queremos ganar un volumen de calidad antes de que se me olvide esta semana meteremos semana que entra siguiente un vídeo de motivación muy muy chulo muy atentos atentas espero que me quede bien lo voy a jugar este fin de semana voy a estar dándole caña a ver voy a estar semana para que podáis subir bien vale y seguimos con el volumen ir mirando al espejo si puede ser una persona que os controle un entrenador un nutricionista que os vaya controlando os vea los avances os podéis medir con la centramétrica la báscula el espejo ir mirando a ver si vais mejorando aumentando ese volumen que queremos aumentar y mejorar cada día pero tenemos que ser constantes si no somos constantes no lo daremos nada el volumen cuesta mucho ganarlo y también se pierde rápido o sea que vamos a hacer constantes y hacer muy perseverantes tozudos en el gimnasio que cuesta ganar músculo que no subimos de peso un poquito más de calorías un poquito más de alimento un poquito más de proteínas e incluso a veces en una temporada corta podemos subir hasta 4 gramos de proteínas por kilo corporal la gente que usa química eso lo hace muchas veces y sube muy bien pero bueno de forma natural también se puede hacer en periodos muy cortos de subir a 4 gramos de proteínas espero que os haya gustado el vídeo y nada darle me gusta suscribiros si no lo estáis suscritos y compartir que la gente vea más estos vídeos y el siguiente que viene que viene que viene calentito hasta luego